Música Gracias a Dios hemos tenido la suerte de poder viajar, de poder representar al partido de la costa Bueno, corrimos para Marisierra, que vendría a ser la regional nuestra de Mar de Plata, que nos pertenece a la costa Y bueno, teníamos la suerte de poder viajar al argentino acá con Jorge y estos dos muchachos más, Hortellado y Borsato Y bueno, hemos logrado, creo que 17 medallas, trajimos entre 4 corredores para el partido de la costa Y bueno, teníamos la suerte de salir campeón Panamericano, Argentino Hemos traído todas las medallas, gracias a Dios, este año nos ha salido muy bien Bueno, esperemos repetirlo y volver a repetir para representar al partido de la costa Los reconocimientos igual siempre ayudan, ¿no? Alagan un poco Sí, sí, alagan y la verdad que bueno, muy contento con el Club Ciclista del Pedal Que tuvo este agradecimiento hacia los 5 corredores que hemos ido a competir Y bueno, la verdad que esperemos el año que viene poder traer o las mismas o más medallas Primero fuimos a un campeonato argentino y luego a un campeonato Panamericano Hemos logrado, como dijo acá Aníbal, entre 16 y 17 medallas para el partido de la costa Con 5 corredores que no es muy poco La verdad que muy contento y sí es un grupo muy lindo de ciclistas ¿Ganador de la primera competencia de mountain bike costó? Estuvo dura, el viento y tan descampado se notaba bastante Bueno, igualmente venís con un año con mucha experiencia en la categoría Bueno, por ser un primer año no me puedo quejar Estuvo lindo, arrancamos a principios de año Conozco a los chicos que me dieron una mano terrible Y bueno, tiene otro gusto ir todos juntos a competir Bueno, son varios del equipo Pero una vez adentro de la pista, cada uno va por lo suyo Hay diferentes mentalidades dentro del equipo Tenemos a algunos que piensan eso Y a algunos que si hay que frenar para ayudar a alguien, frena Bueno, Darío, que sos de alguna manera como el líder del equipo En la disciplina, ¿cómo has visto esta carrera? Sí, estuvo la verdad muy contento que los chicos hayan podido venir La carrera estuvo buena, un viento la hizo más difícil todavía Así que bueno, la idea es apoyar el deporte, apoyar el ciclismo, el mountain bike Y ya el año que viene encarar un circuito un poquito más amplio Y traer un poco más de público ¡Gracias!